No trates de ignorarme porque estás con él Acércate a mí, saluda a tu viejo amigo Tu mirada deseosa la conozco yo No me volvieras a arrepentir Las travesuras que un día compartimos Apresióname, quiero que me hagas tuyo Lo hagas sin disimulo Apresióname, quiero que me hagas tuyo Lo hagas sin disimulo Tú sabes que soy yo el que te pone mal Aunque andas acompañada Tu risa llena de deseos te come por dentro A recordar las travesuras del ayer Y hoy que me encuentro aquí, al lado de él Tu sonrisa me refleja que revives Lo que yo te hace sentir Porque conmigo tú podías vivir Con gran locura, locura y placer Tú eres para mí Apresióname, quiero que me hagas tuyo Lo hagas sin disimulo Apresióname, quiero que me hagas tuyo Lo hagas sin disimulo Aunque trates de esquivar nuestro pasado Me encontrarás sin alguien que pueda ser Vivir las aventuras, anécdotas, pecados Que conmigo viviste en el ayer Aunque trates de esquivar nuestro pasado Me encontrarás sin alguien que pueda ser Vivir las aventuras, anécdotas, pecados Que conmigo viviste en el ayer Baby, el romántico Lim VX M-I-M-V Estamos en otra liga No trates de ignorarme porque estás sonando Más que tú, mami Acércate a mí Lim Record Saluda a tu viejo amigo D-Daze D-Daze El ingeniero No me volvieras a arrepentir I-I-I-L-I-P-I-G Comin' soon Comin' soon Comin' soon s